Muy buenas a todos chicos, soy John Arrigo y os traigo un nuevo vídeo y este nuevo vídeo, pues bueno, ya os puedo traer confirmado, vale, ya puedo hablar, vale Server Merge, vale, el 20, 20 me parece espérate, déjame que mire bien las fechas aquí, ahora hablaremos de ello, el 20 de diciembre, vale 20 de diciembre, fusión de servidores en Norteamérica ya os dije yo que no merecía la pena cambiaros os lo dejé medio caer, vale, así que bueno todos aquellos que se quedaron, bravísimo porque ahora podremos jugar todos juntos en un mismo server bien, dicho esto, vamos primero a explicar un poquito lo que son los eventos, bueno, los eventos realmente no es lo más importante ya que realmente pues tampoco es que haya cambiado mucho, vale vamos esto por aquí ahí, listo y estas por aquí aquí hasta acá, tú vale bien ¿qué tenemos básicamente de nuevo? bueno, tenemos descuento en la shop, vale 50% en el Omegamon X, Alphamorion Awakened en las OCS en los Mercenaries Lot Expansion o sea, ahora chicos, es una muy buena oportunidad para conseguir muchísimas de las cosas pues obviamente que están pues de maravilla y que normalmente están bastante cáritas pues ahora las tendréis más baratas por ejemplo, queréis algún reading bueno, pues podéis conseguir los reading bastante más baratos obviamente ya sabéis que todo lo nuevo siempre está fuera del del de esto, vale pero bueno, todo lo demás se pone por completo en en 50%, vale así que por ejemplo pues yo si quiero adquirir creo que que me falta el del el del Galamon X igual se lo voy a pillar vale y el de alguno más creo que el de Luforce de Dramon tampoco lo tengo así que pues bueno creo que serán de los que voy a pillar la verdad sí, porque por todo lo demás la verdad creo que ya los tengo todos a ver bueno me faltaría también el reading de Dufmón X vale pero bueno bueno chicos dicho esto pues la verdad no hay mucha cosa más básicamente la la gran noticia vale es el server ¿vale chicos? aquí vamos a hacer un mini repasito ¿vale? con las cositas nada del evento ¿vale? bueno tendremos para craftear New Yellow Sacer Aventura como un custom set de 15 días Delicios Turkey Event Stone Box Chance of Timer Skill Random Magic Box de 15 días así que oye está bastante bien ¿vale? Stone Box ¿qué contiene? pues Optium Chang Stone o Number Chang Stone 5 EAs cada una ¿vale? te puede tocar pues bueno pone que es lo que lleva sin que te tocan las dos ¿vale? no es a random bueno Zanguim Agumon Enchance Timer Skill Craft Lift ¿vale? ¿qué skills vienen? pues bueno Berserker Chair Impregnable Spray Protection Encouragement Analysis Evade Vigor Focus Aim War Navity y Supresión ¿vale? Y bueno ¿qué es lo que cambia en el evento de Login? Bueno la única cosa que cambia ¿vale? es que han añadido el Fork and Knife ¿vale? Esto sirve pues para los premios mencionados antes ¿vale? Necesitas Material Item Fork and Knife y luego Stuffing One Edge Cranberry Tarket Mashed Potato Pumpkin Pie y Sard ¿vale? Pero si o si siempre necesitáis el Fork and Knife ¿vale? Todo lo cual pues ya sabéis tenéis que farmearlo el resto de objetos ¿vale? Chance Time Event Reward Info ¿vale? De 11 a 23 de 3 a 4 Stuffing One Edge ¿vale? Y así sucesivamente ¿vale? Es decir cada día podéis llegar a obtener uno de los objetos así que oye la cosa es apurarse es decir tenéis que ir aquí ¿vale? No sé si es aquí ¿no? ¿no? A ver Fortuna Time aquí Vale ya hemos conseguido el primero el siguiente sería el Cranberry Seuss ¿vale? Vamos aquí cogemos todo clic ¡Hala! Y botupo de inventario ¿vale chicos? Luego con el login ¿vale? Podremos obtener pues como os he comentado antes el otro ítem y así cada día podéis obtener uno de los ítems mencionados ¿vale? Es decir día 1 ¿vale? Conseguirás un New Beach Saucer Uniform Box ¿vale? No pone los días pero bueno yo me imagino que será de 30 días o de 15 días viendo que todos son 15 días 7 días por ahí por ahí debe decir la cosa Adventure el Cranberry ¿vale? Te dará un set de 15 días ¿vale? Así que es de maravilla Luego el Delicios Turkey Event 200 Eats que me imagino que será algún tipo de comida ¿vale? Luego las Tombocks ¿vale? O sea hay cositas que son primordiales de no perderlas ¿vale? Como la Magnetic ID el Yellow Saucer el Adventure de Abumon y las Tombocks Los Tamerskill la verdad se puede vivir bastante sin ellos sinceramente ¿vale? Sobre todo si tienes miles de cajas guardadas como tenemos muchos de nosotros ¿vale? Y bueno ahora sí vamos a por lo guapo ¿vale? A por lo que yo sé que todo el mundo quiere escuchar quiere opinar y quiere inventarse 40 chorradas ¿vale? Vamos al Server Consolidation Announcement ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues nada el nombre es un paripe ¿Qué es lo que se va a hacer? Server Merge van a fusionar todos los servers en un nuevo servidor ¿vale? La única cosa mala la única cosa mala que yo le estoy viendo al Server Merge ¿vale? Es que el logro ¿vale? Por así decirlo el el haber quedado grabado en la liga Pokémon del Colosseum ¿vale? ¿vale? Esta gente que llegó a quedar top 1 2 y 3 en Colo durante todos estos años pues ha perdido digamos como que ese reconocimiento porque ya no van a estar ¿vale? ¿Por qué ya no van a estar? Bueno chicos es bastante obvio ¿vale? ¿Por qué? Bueno porque están los ganadores de todos los servidores entonces pues obviamente va a ser eso un caos total ¿vale? entonces ¿qué es lo que van a hacer? Pues directamente borró un página nueva y se empieza desde cero ¿vale? Pero bueno todo lo demás es todo buenas cosas así que oye perfecto luego encima puedes llegar a tener un Chang'e Name gratuito así que perfecto bueno no un Chang'e Name como tal sino que cuando vayas a loguear tendrás que ponerte un nuevo nombre ¿vale? de antemano ya digo ¿vale gente? ya os digo no me copiéis el nombre no me copiéis el nombre que luego pueden haber sorpresas bien Tamer Name es decir si no te cambias el nombre no podrás entrar al juego creo que es bastante obvio ¿no? pero bueno para los que no se enteren esto de la conchared lo ve una gilipuez con una gaza ¿por qué digo esto? bueno es sencillo porque la conchared waterhouse ¿vale? lo que tú tengas ahí lo tendrás en todos los servidores da absolutamente igual así que aquí la verdad yo creo que que no se han explicado bien la verdad pero bueno pero bueno básicamente te dicen que bueno que que todos los índices que tú tengas en la conchared waterhouse ¿vale? lo tendrás también en los demás ¿vale? que se juntarán todos en uno básicamente creo que el máximo de ítems totales serán de 70 con lo cual pues ojito con lo que perdéis ¿vale? luego guild name si las guilds se encuentran que hay guilds con nombres idénticos ¿qué es lo que va a suceder? pues nada que ellos le pondrán un nombre random para solucionar cualquier tipo de adversidad que pueda generar esto y entregarán al líder obviamente un scroll para cambiarle el nombre y punto ya está ¿vale? aquí lo dice ¿vale? duplicated guild names are not allowed or consolidated servers if there is a guild with a duplicated name on the consolidated server the guild name will be changed randomly ¿vale? para que me entendáis nos pondrán tetasculo caca en el nombre de la guild guild name changed ticket will be given to the guild masters waterhouse was guild names have been randomly changed gilliam change ticket can only use it for 6 months es decir tenéis 6 meses para usarlo a ver yo pienso yo que la gente se activa ¿no? digo yo si no pues has palmado bien lo último lo que os he explicado de la arena la arena 18 terminaría y daría comienzo la arena número 19 ¿vale? dice de arena season 18 originalized shoulder to end on 2023 o sea en enero de 2023 el día 9 pero se ha movido dos semanas antes ¿vale? por esta circunstancia especial ¿vale? and with the early end of arena season 18 on 2022 12 del año 20 bla 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 a special event is using the arena dungeon will be held for 2 weeks es decir habrá un evento ¿vale? ojito ¿eh? un evento de colo ¿vale? así que no está mal quizás el doble de puntos no sé on the newly consolidated server the new arena season 19 bueno 29 si lo que es de esto o sea 19 coño 29 digo yo ¿vale? will be held on the shoulder date bla 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 previous season rankings and hall of fame records ¿vale? esto lo que os he dicho yo el hall de la fama se borrará es lo que hay este for the previous week and previous month rankings will be deleted from the consolidated server the rankings of the previous week and the previous month are reseted by combining all rankings that are from the server before consolidation es decir gente cuando se termine la arena 18 ¿vale? aunque tú quedes primero en tu server importa una mierda ¿vale? ¿por qué? porque si Pepito de otro server ha hecho más puntos que tú ¿vale? este se pondrá por encima de ti ¿vale? cuando fusión los servers esta persona estará por encima de ti ¿vale? y bueno y es eso lo que están diciendo ¿vale? así que se reiniciará se pondrán con esto y listo ¿vale? o sea no tenéis que tocar nada podemos seguir jugando todos por completo y luego el 20 de diciembre tendremos un parche de la hostia me imagino yo para poder hacer todo esto esperemos que no pase nada malo ¿vale? que nadie pierda nada ¿vale? eso es lo más importante y pues simplemente a esperar hasta el día 20 así que chicos os aconsejo que reviséis vuestros personajes ¿vale? y una vez revisados los personajes decidáis si hay personajes que merece la pena que tengáis ¿vale? y los que no ¿vale? los borráis y lo dejáis todo bien preparadito todo bien limpio ¿vale? para la fusión de servidores gente así que dicho esto gente me despido un abrazo y hasta otra ¿vale?